¡Clerici, tomas tu propia sangre, podríamos decir! Ocurrió anoche, a la media noche, justamente a la hora más vampiresca posible. Sofía Clerici, que es, hay que decir, una rotunda influencer. Mariana tiene más de dos millones y pico de seguidores. Compartió una foto que llamó la atención. Venía de hacerse las manos, venía de la manicura. Compartió una foto rara, tomando algo que tiene un color espeso, un color... Sí, yo como no tengo monitor, no lo estoy pudiendo ver. Me prenden el monitor acá, voy a ser tan feliz, a ver si puedo ver la sangre de Clerici. Ahí lo estoy viendo muy chiquitito, pero es su sangre pura. Bueno, un seguidor le pregunta, de hecho, ¿qué estás tomando? Y ella dice, estoy tomando mi propia sangre. Revela que estaba tomando su propia sangre, la lleva en tubitos, según Sofía, y le pide, en este caso, al barman de anoche, que la mezcle con... ¿Eso te puede hacer? ¿Eso es sano? Ella asegura que sí, ella asegura que sí. Después vamos a hablar con un especialista en el programa del día de hoy. Por favor, porque me parece un consejo como... Al respecto de este consumo. Pero ella asegura que por eso ella es una muñequita de porcelana. Claro. Por eso ella es alguien que no tiene comparación alguna. Lo dijo así en otras historias. El secreto, el elixir de la belleza. Exactamente, por eso se mantiene como se mantiene y no es una... Y sí, acá me están apuntando que a veces lo mezcla con jugo. Es el caso de anoche, claro. Ah, ok. No quiero arruinar esto que hizo Sofía Kredici, pero me parece como mínimo irresponsable. Perdón, Mariana, que disienta, no sé si alguien está a favor, pero me parece irresponsable que alguien diga que tomarse su propia sangre sin ningún tipo de control, sin explicar a alguien de qué manera lo hace... ¿Qué? ¿Cómo? Aparte, ¿cómo tiene su propia sangre? ¿Se la saca ella? Bueno, y mire, y si no, bueno... Pero Moria no hacía malo tomar tu propia sangre. Pero Moria iba a un centro. Pero bueno, una cosa que estaba con un médico y otra cosa que vos despaques las haces. La Juan dijo haciendo su terapia ortomolecular, Mariana, que rejuveneció y era esta técnica que lo usaba Moria durante mucho tiempo. Sí, pero no era esto lo que hacía Moria. No, pero sí le sacaba la sangre, la licuaba y se la volvían a ingresar. Bueno, pero eso me hizo con forma de plasma, como hay tratamiento. Eso me hace también el pelo. Ah, ¿ves? Yo me pongo... ¿Cómo te está ayudando? Plasma de mi propia sangre. No, perdón. Yo me lo he hecho en la cara también y todo. Plasma rico en plaqueta. Pero esto no es nada que ver con eso. No, esto es consumir. Pero Mauricio... Para mí está perfecto, no entiendo por qué Martín se pone... ¿Vos te tomás tu... es algo que conocías? No, pero la tomaría, no entiendo por qué. Cualquier cosa que emana del cuerpo, a menos que... La olina también. Está bien, doctor, pero para... Eso elimina toxinas. Pero para, una cosa es que vos, pero parado, una cosa es... Y a tu peluquero decíle que te ponga RH positivo. Ah, no, no. Franco, contame bien cómo hace ella. Vos estoy viendo tubos de... No sé, ella se extrae... A ver, hemos descubierto que Sofía hace largo rato, Mariana, está obsesionada con los vampiros y con la historia de Drácula en particular. Subió una historia en el año 2022 a su cuenta de Instagram sobre su fanatismo en torno a Drácula, contando que estaba leyendo un libro sobre Drácula y demás. Y repito, anoche, un seguidor dijo, ¿qué estás tomando? Se ve muy espeso, tiene un color borrabino, es especialmente intenso. ¿Qué es? Y se le dice, es jugo de frutos rojos mezclado con mi propia sangre. Tomo mi propia sangre, voy a bares y restaurantes con nueve tubitos y en general uso un cuarto de mi sangre y el resto líquidos, varios mezclados. No se me da mucha impresión, esto no me parece nada natural. Por eso no me parezco a ninguna. Es una persona que para quienes la siguen o la han visto incluso en entrevistas y demás, tiene una autoestima altísima. No, y es verdad que es bella y tiene una piel divina y todo eso, pero me parece cuanto menos, insisto, lo mismo, irresponsable decir así alegremente que cada uno se puede tomar su sangre. Vamos a hablar con un hematólogo ahora, que no saque la duda. Después en otras historias, ella lo que dice es, háganlo porque es lo que a mí hace que mi piel esté divina, no sé qué, tómense su propia sangre. Y la verdad que hay que recomendarle otro tomate, tu propia sangre, porque lo que hace Moria, o lo que hacía Moria, que es lo que se hace en Mariana en el pelo, que lo usa todo el mundo, eso se hace de manera profesional hoy en día. Lo que es profesional, si me gusta. Al igual le falta una máquina social. ¿Estamos de acuerdo, doctor? La primera vez. Sí, la primera vez que estamos de acuerdo. ¿Cómo le va? Estamos de acuerdo con el doctor. Sí. Que es dudoso que sea de manera profesional. Perdón, perdón. Con Mjulberger. Te digo que a mí me da una potencia. No, 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 pero estamos mezclando toda la información. Lo que decimos que es de manera profesional. Es el plasma rico en plaquetas que se usa para diferentes cosas, ya sea estéticas, como... La potencia te da vitalidad. No, y también para lesiones. También para lesiones. Los jugadores de fútbol, cuando se desgarra muchas veces, o tienen alguna lesión, se inyectan el plasma rico en plaquetas, porque eso aporta directamente... Eso lo conozco y todo, pero la de tomar la sangre nunca había escuchado realmente. No se recuerda, en efecto, a la urinoterapia, por ejemplo. Pero vamos a la historia, si te parece. Bueno, a ver. No, 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 urinoterapia existe. La urinoterapia, en su momento, usada por Madonna, revolucionó el mundo entero. Pero acá en la Argentina lo han usado muchos famosos también. Por supuesto, mucha gente se puso a beber su propio orin. ¡Lombre! Sí, quiero. No, hay un relator de Costa Febre. Hay un relator de Costa Febre que practicaba... Exactamente, que es de... Relator de la campaña de River. Exactamente. El senador de armas. Él utilizaba esa técnica de orinoterapia, pero no es la única persona. Ahora te voy a buscar más personas que tomaban su propio... Las dos cosas me parecen tremendas, pero igual, sí. Voy a los posteos, si te parece, todo arrancó. A ver, dale, porque quiero hablar con el hematólogo. Tenemos un médico, acá está el doctor Federico Gorini. Bienvenido, hematólogo, a ver si nos saca las dudas. Pero contame un poquito cómo arrancó. Todo en la hora de Drácula a la medianoche, más o menos anoche. De hecho, en las historias de Instagram de Sofía Clerici. Perdón, ¿qué tomás? Le dice a alguno de sus seguidores. Y ella responde, en letra roja, sangre. En la siguiente historia... Igual ese seguidor puede ser inventado por ella, ¿no? Ese va a decir. Claro, puede ser. Yo para ser la autopregunta. La autopregunta está muy bien, Mariana Dudar. Me gusta como, por primera vez en la vida, confía el doctor. Porque ella es una influencer en la Kim Kardashian argentina. No, ay, doctor, no puede ser. No, no, insulte a Kim Kardashian. En la siguiente historia muestra el vaso que está bebiendo, sus dedos con sangre, un dedo concretamente con sangre, y dice, yo traigo la mía, traigo mi propia sangre, y me la hacen en limonada, suponte, especialmente para mí.